Música Con más de 40 años en el sector de la pescadería, Abselán Ahmed recuerda cuando empezó a oler a mar a diario, cuando apenas tenía 13 años, y comenzó trabajando en una pescadería en el antiguo mercado de abastos, que había en los bajos de la plaza Azcárate. Empecé aquí llevando un mandado, con 12, 13 años, estaba el mercado abajo, el antiguo, y al cabo del tiempo pasamos aquí, y estaba aquí ayudando a este hombre, el dueño de esta pescadería, limpiándole pescado, llevándole pescado a las casas, y día a día, cuando se volvió el hombre, yo acogí a la pescadería, y ya la pescadería es mía hace unos 25 años, más o menos, y aquí estamos ya luchando cada día a día. En 12, 13 años ya estaba yo buscándome la vida, por el mercado, llevando las compras y eso, y así me fue la vida. Es una persona muy conocida y querida en Ceuta, que siempre ha trabajado de cara al público, por lo que conoce el nombre de casi todas sus clientas, aunque a sus 63 años ya solo piensa en su jubilación. Pero ya en el año 1991 comenzó su andadura en solitario, con esta pescadería en el puesto 19 del Mercado Real 90, al coger el relevo del anterior dueño. Pocas cosas han cambiado a lo largo de los años en este local, que permanece casi intacto desde que se abrió, pero lo que sin duda no ha cambiado es la calidad de su pescado. Más se venden aquí los ocorones, el pescado chico se vende más, los oreles, las macadillitas, las pescalillitas, las melusitas, las sardinas, los veranos, y esos pescados más que se venden, el pescado así grande, las doradas también se venden, y ya los pescados grandes que salen ahora más caros, pues ya cuesta, cuesta un poquito, pero los demás, el pescado chico sí se sale, caramales vendemos también, chocos, esto un poquito, y así que aguantando el chaparro una hora con esto, y mucho, era un año muy difícil, la verdad. Una pequeña tienda a la que han afectado mucho estos meses de pandemia, y que durante el confinamiento estuvo cerrada. Ha estado cerrado, estaba un poquillo malo, muy peredas, una hernia y eso, y después de la vista, en total, llevé un año cerrado casi, cerrado, y ahora estamos aquí mejorando, pues ha vuelto a trabar, hace, no hace mucho, pero empezando ahora a levantar un poquito esto, hay que levantarlo, con paciencia, y que ya tenemos más mundo que, sabes, desde la experiencia es un grado, y estamos a poquito a poco saliendo también, está la cosa un poco más tranquila, que hemos pasado, antes sí, se vendía más pescado, vivía más mercancía, entraba pescado de aquí, y ahora el pescado va a subir un poquito más, porque viene de la península, y así no estamos, un día viene, un día no viene, pero vamos, que vamos ustedes la anduía. La pescadería Abselán, solo ofrece, los pescados y mariscos, de la mejor calidad, algo que los deutíes, saben agradecer, consiguiendo, que sea, de los pocos comercios, de toda la vida, que persisten, en el mercado, Real 90. de la venta. De abajo, bien, mercadito, vamos a este, chao.